Tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Si no te cepillas tus dientes, pronto te harán gritar y gritar Así que tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Debes cepillar de tus dientes dos veces al día Debes cepillar de tus dientes dos veces al día Las bacterias de tu boca están en el norte y sur Procesarán en tu boca Así que tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Si no te cepillas tus dientes, pronto te harán gritar Tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Las bacterias son pegajosas y verdes Las bacterias son pegajosas y verdes Cuando tu aliento huela mal, agarra un cepillo y esparcelo Las bacterias se llaman cuando tu boca limpia y se Tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Si no te cepillas tus dientes, pronto te harán gritar Así que tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Si te cepillas tus dientes muy bien Las bacterias se habrían ido para siempre Así que cepillarte aquí y acá Así que cepillarte tres veces y de tres Entonces solo verás al dentista cada año Tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Tienes que cepillar esas bacterias de tu boca Si no te cepillas tus dientes, pronto te harán gritar y gritar Así que tienes que cepillar esas bacterias de tu boca 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 Róndate, grita, grita Así que tienes que ser de la maquina de tu boca